Los Catercumbias Dame la frutita del amor, del amor Esa papallita para mi quiero yo Abriré la fruta, comeré su miel Esa papallita yo me comeré Dame la frutita del amor, del amor Esa papallita para mi quiero yo Abriré la fruta, comeré su miel Esa papallita yo me comeré Oye papi, y si tú abres eso Yo me lo como Comer Ay estúpida Oye papi, y si tú abres eso Dame la frutita del amor, del amor Esa papallita para mi quiero yo Abriré la fruta, comeré su miel Esa papallita yo me comeré Dame la frutita del amor, del amor Esa papallita para mi quiero yo Abriré la fruta, comeré su miel Esa papallita para mi quiero yo Esa papallita yo me comeré Esa papallita para mi quiero yo Esa papallita para mi quiero yo Abriré la fruta, comeré su miel Esa papallita yo me comeré 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 Gracias por ver el video.